Ahora caigo, Arturo Valls aterrorizado al escuchar la pavorosa voz de una de sus concursantes. Una de las concursantes del programa de Antena 3 le explica al presentador que ha pasado frío por la noche y que como consecuencia se le ha quedado una voz de camionera. Arturo Valls ha vivido infinitos momentos singulares presentando el programa vespertino de Antena 3, ahora caigo. Los concursantes del formato son de todo menos tímidos y siempre sorprenden a la audiencia con alguna peculiaridad. Hemos llegado a ver desde declaraciones de amor, quejas por sus continuos chistes, canciones compuestas con la temática del programa e incluso zascas bien cortantes como el de una señora que le llegó a decir, me gusta más el programa de la bomba que este. Ante los hechos, Valls siempre se ha tomado con humor las quejas y las bromas de sus participantes. Pero esta vez ha sido distinto. Ni diversión, ni risas, ni ningún tipo de gracia le ha dado al presentador escuchar la extraña voz de una de las concursantes. Nikki, una malagueña de ronda instalada en Granada, ha sido la protagonista de este terrorífico momento. La administrativa se quejaba ante el presentador de haber pasado frío por la noche, la voz se me ha puesto un poquito en plan, no sé. Decía con una voz tan ronca que le provocaba una gran sorpresa a Valls. A veces me viene esto, a veces se me va. Estoy pensando en conducir camiones, se me daría bien proseguía la andaluza dejando totalmente aterrado al conductor de ahora caigo. Tengo miedo, sal de ahí respondía atemorizado el presentador mientras el público estallaba de la risa. Nikki, te iba a hacer alguna broma pero me has asustado y claro. Zanjaba Arturo Valls. Arturo Valls, presentador del nuevo programa veraniego de Antena 3. El verano es una época en televisión muy poco propicia para los estrenos pero, a veces, las cadenas aprovechan para intentar experimentar con nuevos formatos que puedan fijarse en época de grandes cuotas de audiencia. Esta técnica no nos sorprende ya que, hace unos veranos, Antena 3 ya probó suerte con Me Resbala, que en vez de regresar durante los meses estivales, será sustituido por un nuevo formato creado por la productora de Masterchef, Siain Iberia. Se trata de improvisando y está protagonizado, al igual que Me Resbala, por el cómico y presentador Arturo Valls. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!